Ya, tato, ya lo tato. Páquese, tato. Yo, cómelo. Si ruido se pegó una borrachera y en la cana de la vida me dio Si ruido se pegó una borrachera y en la cana de la vida me gustó pero no es pepón, pero no es pepón pero no es pepón, pero no es pepón pero no es pepón de sus pies ¿Sabe por aquí? Uta, no, no no es pepón ¡A precaución loco, no es pepón! A pepón, a pepón, a pepón A pán, a pepón, a pepón A pepón, a pepón, a pepón pero no es pepón ¡Suscríbete al canal!